Hace rato que yo no te veo Y estoy pa' coger candela contigo Dime si tú estás pa' eventos Hoy yo quiero ser tu amante Ya no mato a mí, yo Mi amor, a las dos hago pa' ti arreglándote En to' borre pa' la mía, relájate A ti yo nunca voy a hacerte daño Si me sentas extraño So' el que sé que yo estoy bien Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party está más caro si tú te sueltas Dale hasta abajo que la noche me tuya Como te quedes vestido con la tuya Tú te la ves, lo entonces alemán, huya Te lo puse todo pa' caer la tuya Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party está más caro si tú te sueltas Después del encuentro vamos a la renta Tú estás pa' que te tiren billetes Y el party hoy es hasta las siete Dime si te comprometes A no caerle chismes ni higreteo Y tú te vas a comer mis juguetes Yo toqueo, no te dejo Y estoy pa' coger candela contigo Dime si tú estás pento Y yo quiero ser tu amantea, no es más to' mío Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party está más caro si tú te sueltas Después del encuentro vamos a la renta Ey, niña, tú me gustas un busto Tú me gustas demasiado Está hoy tigo probao' Que de una lo juro y me tienes reao' Y ahora pregúntase el oído Yo soy un talento a dos, usted o lo mado Ey, malo barriado lo reba Malo barriado es que es agua, chabago Mi amor A las dos a dos pa' ti arreglándote Y te voy a rebar la mía, relájate A ti yo nunca voy a hacer tres años Si me sientas extraño Soy el que sé que yo estoy bien Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party está más caro si tú te sueltas Después del encuentro vamos a la renta Ey, ya, seguimos haciendo cosas lindas Una mi party no me dijo que todo se fue Oye que todo se fue Pues tú sabes que es más talento en Cercé Luis Carlos Coludo De Apple la Tampa y se lo ató Galaxi Music En los bailes todos los trato